Decirles que en esta materia de seguridad, que es la más compleja, difícil, hemos avanzado en Tamaulipas y tenemos manera de probarlo. Los datos no mienten, son cifras oficiales. Veamos lo de homicidios. Y esto es el resultado en Tamaulipas. ¿Por qué se ha logrado esto? Antes no habían estos elementos. Entonces, sólo la Guardia Nacional tiene 2 mil 862 elementos en Tamaulipas y la policía estatal, 2 mil 500. Si a esto agregamos que se cuenta con 2 mil 800 marinos y 4 mil 492 soldados, pues esto es lo que ha ayudado mucho. Hemos cumplido con nuestro compromiso, aún lo dije anoche, cuando no había la mejor coordinación, pero aún con diferencias políticas, electorales evidentes, nunca dejamos en situación de desamparo a los tamaulipecos. No quiere decir esto que ya esté resuelto el problema de la inseguridad, que no se ha agravado la situación. Esto es importante, pero todavía más importante que esto es lo que hemos hecho en materia de bienestar en Tamaulipas. Pero no se hacía nada por los jóvenes. Esto es lo más importante, atender las causas, porque la gente ni en Tamaulipas, ni en México, ni en ninguna parte del mundo es mala. Por naturaleza, son las circunstancias las que llevan a algunos a tomar el camino de las conductas antisociales. Por eso, si atendemos las causas, si hay trabajo, si hay buenos salarios, si hay bienestar, si hay oportunidades para la educación, vamos a ir serenando a Tamaulipas y a todo el país y va funcionando nuestra estrategia. Lleva tiempo, quisiéramos que se avanzara más, pero vamos a seguir adelante.